Bueno, pues yo soy Alejandro y hoy a través de mi vida en Garabato les voy a enseñar por qué deben dejar a sus hijos ver televisión. Este es mi Draw My Life. Bueno, pues yo nací en Chihuahua, el estado grande, pero en el municipio más pequeño que se llama Delicias, en donde hay muchas escuelas y muchas iglesias. Cuando yo estaba en el kinder, había unos compañeritos que decían que eran novios, pero que un día decidieron divorciarse. Yo me preocupé mucho por ellos, pero también pensé, ay, ¿cómo se les ocurre? Lo bueno es que se esperaron hasta que se acabara la escuela para divorciarse en la graduación. Adiós escuela, se acaba la escuela, adiós escuela. En esa graduación a mí me empezaron a molestar con que yo era novio de una de mis mejores amigas del kinder, que se llamaba Mariana. Y todo mundo decía que ella y yo debíamos ser novios porque nos llevábamos muy bien. El problema era que a mí Mariana simplemente no me gustaba. Era una pena porque ella era muy linda y muy buena onda, pero pues a mí no me gustaba. Y a mí nunca me gustaron las niñas, ni en la secundaria, ni cuando me llevaban a misa. Un día viendo la televisión había un programa que se llamaba Mi hijo se viste de mujer y es homosexual. En eso invitaron a pasar a un marinero que después se desnudó, muy raro, y resultó que era una mujer vestida de hombre. Después de que la mujer se fue, la conductora del programa empezó a gritar, ya ven, no tiene nada de malo, no tiene nada de malo que te gusten otras personas, ni que seas gay, ni que te vistas de mujer o de hombre. Y eso me quitó un poco la angustia de mis sentimientos porque dije, bueno, sí, no hay necesidad de gritar tanto, todo está bien.